El presidente de México, Enrique Peña Nieto, arribó este jueves a París, Francia, donde se reunirá con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para dialogar sobre diversos temas de la agenda bilateral. El avión presidencial aterrizó a las 10.06 horas, tiempo de la capital francesa, al pabellón de honor del aeropuerto de París-Orly, donde el mandatario mexicano fue recibido por un oficial de protocolo del gobierno francés. Está previsto que a las 20.00 horas locales, 13.00 horas del centro de México, el jefe del Ejecutivo Federal llegará al Palacio del Eliseo junto con su esposa Angélica Rivera de Peña. Peña Nieto y Emmanuel Macron sostendrán una reunión privada en la que estarán presentes el canciller mexicano Luis Videgaray y el ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Ledrian, para posteriormente ambos mandatarios dar un mensaje a medios de comunicación. Más tarde, el presidente de México asistirá a una cena que ofrece en honor de su visita su homólogo francés en el Salón Embajadores de ese palacio y al término tendrán un encuentro acompañados por sus esposas, Angélica Rivera de Peña y Brigitte Macron, respectivamente en el Salón de Retratos. Al finalizar el acto, Peña Nieto partirá rumbo al aeropuerto internacional de Helmut Schmidt, Hamburgo, Alemania, ciudad donde el viernes y el sábado participará en la cumbre de líderes del G20, Notimex.